Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Policía de Ortega secuestra al sacerdote Jaime Montesinos. Lo acusa de cometer actos que menoscaban la soberanía de Nicaragua e intenta sembrar dudas sobre su moral. NICAS en España rendirán homenaje el 30 de mayo a las víctimas de la represión del 2018. Y Netflix sigue adelante con su plan de eliminar las cuentas compartidas. Anuncia que aplicará la medida en Estados Unidos. Bienvenidos al podcast ahora de artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Y es Lizbilla Chica. Noel Pérez Miranda da inicio con las principales noticias de este jueves, 25 de mayo del 2023. La policía, al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, confirmó la detención del sacerdote Jaime Iván Montesinos Sauceda, de 61 años, párroco de la iglesia San Juan Pablo II, ubicada en Villa Chahuitillo, del municipio de Cévaco, Dioses y de Matagalpa. El rumor de la detención del religioso inició a cobrar relevancia desde la tarde del miércoles, pero fue hasta este jueves que la institución policial difundió el comunicado en el que asumía el secuestro. En la nota de prensa, la policía señala al religioso de la tercera edad de cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación, misma herramienta que ha empleado para encarcelar a decenas de sacerdotes y centenares de opositores. La entidad, sancionada por Estados Unidos en un intento por desprestigiar al cura y poner en tela de duda su moral, en su comunicado indica que Montesinos se encontraba en actitud sospechosa, en estado de ebriedad y en compañía de una joven a bordo de la camioneta marca Toyota Hilux, color blanca, doble cabina, placa MT-23-726, estacionada a la orilla de la vía. El defensor de derechos humanos, Dani Ramírez Ayerdis, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos, condenó esta detención y este nuevo ataque contra la Iglesia Católica. La detención del padre Jaime Montesinos se circunscribe en el patrón de difamación, criminalización y estigmatización contra los líderes y los clérigos de la Iglesia Católica, así también como sus laicos. Es parte de todo este ataque que en violación del Estatuto de Roma viene realizando el Estado de Nicaragua contra este grupo religioso, es decir, la Iglesia Católica en Nicaragua. Y la forma en que se da a conocer la detención es completamente distorsionada, porque por un lado se dice que se le detiene sobre la base de la ley 1055, la ley draconiana que es utilizada para castigar a los opositores, la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, y por otro se le busca difamar diciendo que estaba en compañía de una joven, una cosa que no tiene que ver con otra. En el caso de que el padre incluso haya sido detenido en compañía, como dice el comunicado, de forma sospechosa, la policía no tendría que hacer ningún tipo de exposición de esta situación a menos de que fuera una menor de edad o que la persona con la que estaba el padre se encontrara en el acto de una violación. Sin embargo, no es lo que dice el comunicado de detención. Hay toda una intención de deslegitimar y de estigmatizar a todos los miembros del clero católico y se hace a través de esta vía, de la vía de inventar situaciones embarazosas que contradicen la moral. La policía adelantó que dará continuidad a las investigaciones y luego remitirá a las autoridades correspondientes al religioso para su posterior juicio. Bajo sigilo quedó donde estará recluido o si permanecerá bajo arresto domiciliario. El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos OEA, Arturo McPhil, asegura que esta detención corresponde al patrón de ataques a la Iglesia Católica y el temor que quiere infundar la dictadura entre quienes son líderes de la fe en sus localidades. Existen siempre estos ataques a la Iglesia y como no pueden destruir, como te digo, el mensaje de la Iglesia, lo que hacen es aplicar la teoría de matar al mensajero. Es decir, difamarlo, decir que estaba en estado de ebriedad, decir que agredió a una persona o que cometió cualquier tipo de delito común. Es decir, continuar con esta campaña difamatoria de inventar, calumniar a la Iglesia y a sus líderes, sobre todo a aquellos que piensan diferente y aquellos que han en algún momento estado cerca de Monseñor Rolando Álvarez. Ellos quieren, de algún modo, lograr quebrar a algunos sacerdotes que han estado cerca del obispo del pueblo. Esa es la estrategia fundamental. Como no pueden destruir el mensaje, entonces prefieren matar al mensajero. Cuando digo matar, me refiero a calumniar, a destruirla a la persona, al individuo. Pero si ellos logran quebrar a algún sacerdote que haya estado en contacto con Monseñor Rolando Álvarez, para ellos eso sería el premio mayor, sacarse la lotería. Porque eso es lo que buscan, presionar, sembrar terror, sembrar pánico en las personas. Pero si ellos logran que uno de estos sacerdotes lo logren quebrar y diga alguna cosa negativa en contra de Monseñor Rolando Álvarez, para ellos podría ser una meta, una estrategia. Con la detención del padre Montesinos, la dictadura de Nicaragua eleva a cuatro el número de religiosos secuestrados. Entre ellos está el obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, Monseñor Rolando Álvarez. Además, los sacerdotes Pastor Eugenio Rodríguez Benavides y Leonardo Guevara Gutiérrez están bajo arresto domiciliario por una supuesta investigación por el manejo de la extinta Cáritas, brazo social de la Iglesia Católica. Los nicaragüenses en España rendirán un homenaje a las víctimas de la represión implementada por Daniel Ortega y Rosario Murillo desde abril de 2018. En especial, recordarán la masacre ejecutada el 30 de mayo de ese año, en la madre de todas las marchas, que dejó un saldo solo ese día de más de 15 jóvenes asesinados. En ese contexto, el próximo martes el escritor nicaragüense William Alexander González Guevara presentará en Zaragoza, España, su libro titulado Me duele respirar, un poemario que retrata el dolor generado a partir del estallido social en Nicaragua. Yo este tipo de fechas las vivo de una forma muy dolorosa. Recuerdo que cuando estuve trabajando en Me duele respirar. Es un libro que me costó casi cuatro años escribirlo a nivel de investigación, a nivel de dolor. Y es un libro muy doloroso. Incluso en las presentaciones se puede notar un poco cómo circula la tristeza en el ambiente, cómo circula la nostalgia, cómo marcan esas fechas un antes y un después en la vida de tantísimas madres nicaragüenses, que muchas de ellas, como es el caso de Lisette, están en el exilio, ¿no? Y bueno, es muy triste, es muy triste, pero el libro está ahí para recordar este tipo de cosas para saber que sigue ahí el tema de la lucha contra la dictadura y sobre todo pedir justicia por todas esas almas inocentes, esos seres inocentes que se perdieron. La palabra es complicada censurarla y así que el libro es una voz más de tantas para ejercer presión en este tipo de situaciones. A William lo acompañarán Lisette Dávila, madre de Alvarito Conrado, el niño mártir asesinado por Franco Tiradores el 20 de abril de 2018. Alvarito fue una de las primeras víctimas mortales de la opresión del Estado. Me duele respirar, presenta un poema en homenaje al adolescente. En la ilustración de la portada aparece Alvarito, acompañado de símbolos que definen el dolor permanente tras los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. Me siento agradecida con nuestro poeta y escritor William González por haberme tomado en cuenta, por honrar la memoria de mi hijo con las últimas palabras, luego de haber sido herido mortalmente y el dolor que sentía, ¿no? Al no poder respirar. Bueno, fue herido por un Franco Tirador por órdenes de la pareja dictatorial que tenemos en Nicaragua. Eso no lo voy a olvidar nunca. Además, pues, esto también contribuye a mantener esa memoria viva que necesitamos para no olvidar, para no permitir que nuevamente se vuelva a repetir en la historia de nuestro país una vez que ya hayamos terminado con la dictadura que tenemos en Nicaragua. Bueno, no podemos tampoco olvidar lo que le hicieron a nuestros hijos por el hecho de pensar diferente y de añorar una patria con justicia, democracia y libertad. Dávila, al igual que González, llamaron a recordar que el 30 de mayo en Nicaragua es un día de luto nacional. Piden no olvidar a las víctimas de la cruenta represión y seguir demandando justicia. Todos esos asesinos que cometieron esos crímenes durante abril, ese abril sangriento, pues, es doloroso. Y más, no solamente, como dices tú, a Lisset Dávila, ¿no? Sino también a todas las madres que perdieron a sus hijos. Y no solamente que los perdieron, sino que siguen luchando a día de hoy por ellos, a pesar de que ya no están aquí entre nosotros. Para nosotros, pues, las madres y familiares, no hay nada que celebrar los 30 de mayo a partir del año 2018. Donde no olvidamos cómo ese 30 de mayo lo llenó, lo llenó de sangre, de luto, de dolor, con la masacre que hicieron en la marcha, donde tantos nicaragüenses se unieron en acompañamiento y solidaridad a las madres que ya habíamos perdido a nuestros hijos en el mes de abril. 30 de mayo es un día de luto para nosotras. Una herida que todavía duele en Nicaragua. Las madres no nos cansaremos de demandar justicia sin impunidad por nuestros hijos asesinados. Y también considero que la pérdida de un hijo, y más en las condiciones en las que nosotras perdimos a nuestro hijo, en las que nos arrebataron a nuestro hijo, es un dolor que lo llevaremos hasta el último día de nuestra vida. Eso no se supera nunca. Me duele respirar es el libro ganador del cuarto premio de poesía hispanoamericana Francisco Ruiz Udiel. Su autor, de 23 años, retomó como título la frase de Alvarito, quien después de recibir un balazo y en medio de su agonía repetía esa frase en señal de auxilio. Alvarito fue asesinado a los 15 años cuando decidió llevar agua para regalar a los universitarios que se habían unido a las protestas contra las reformas a la seguridad social. Pese a las críticas o las muestras de molestia que han llevado a algunos usuarios a darse de baja, Netflix sigue adelante con su proyecto de acabar con las cuentas compartidas. En febrero puso en marcha en España esa iniciativa al eliminar las cuentas de quienes no figuran como el usuario principal de Netflix, lo cual se identifica a través de la IP. En ese aspecto dio un leve respiro al acceder a la comprobación mutua, es decir, que un mismo usuario tuviese dos domicilios y requiera emplearla en ambos sitios. La compañía americana también aplicó la medida a tres mercados más, Portugal, Nueva Zelanda y Canadá, y recientemente informó a sus suscriptores en Estados Unidos que también la eliminación de cuentas compartidas llegará a su fin. Netflix igualmente ha dispuesto un pago adicional para quienes deseen mantener su cuenta en diferentes casas, monto que asumirá el titular, aunque lo que más preocupa es que otras plataformas streaming como ABO o Amazon Prime sigan los pasos de Netflix. Solo en España, Netflix ha perdido 2,5 millones de suscriptores en el último cuatrimestre, afectada por la nueva política de cuentas compartidas, según refleja el informe Barómetro TV de Barlovento Comunicación. La plataforma se ha convertido en la favorita de los usuarios, por encima de Movistar, Disney Plus o Amazon Prime. Los datos de disminución de suscriptores no preocupan a Netflix, que más bien ha invitado a pagar a título individual a quienes quieran disfrutar de su contenido. Pausa y continuamos en solo segundos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua, pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El dictador Daniel Ortega ordenó despojar de los tres cargos que le había otorgado a Michael René Campbell Hooker antes de que decidiera ubicarlo como embajador de Nicaragua en China. A través de acuerdos presidenciales publicados en la Gaceta de hoy, Ortega eliminó los puestos de Campbell como embajador en Misión Especial de la República de Nicaragua, ministro asesor del presidente de la República para las Relaciones Internacionales y con el Gran Caribe y secretario de Promoción de Inversiones y Exportaciones de la Presidencia de la República. China comunista es el nuevo aliado del orteguismo desde diciembre del 2021, después de que un día para otro decidieran apagar las relaciones con Taiwán tras más de una década beneficiándose de la isla, que se postulaba entre sus principales cooperantes. Los acuerdos comerciales con China a la fecha siguen siendo débiles. Familiares de la presa política Brenda Lee Valdelomar, originaria de Chinandega, denunciaron que la opositora se encuentra mal de salud y sin recibir atención médica. La ciudadana fue detenida el pasado 17 de abril en el marco de la arremetida orteguista ejecutada por el quinto aniversario del estallido social. Tras más de un mes de detención, Hans Ismael Valdelomar, hijo de la opositora, relató en artículo 66 que fueron los mismos agentes policiales los que informaron a una familiar de Valdelomar que la presa política presenta problemas de neumonía y dolor de oídos, por lo que le solicitaron antibióticos para suministrárselos. A la fecha, se desconoce qué delito le atribuyen a Brenda, solo se sabe que hay una causa abierta en su contra. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales confirmó que el caño Bonancita, afluente del río Tungui, se encuentra contaminado de pulpa cianurada, debido al derrame de desechos industriales en un plantel de beneficio de la empresa Emcon Mineros Nicaragua, registrado el 13 de mayo en el municipio de Bonanza, Caribe Norte de Nicaragua. El marina afirmó que no se constató afectación en la fauna acuática, sin embargo, el impacto asociado probablemente a las primeras concentraciones reportadas puede tener repercusiones en peces. Con la aplicación de hipoclorito de calcio, se logró disminuir el nivel de concentración de cianuro en el agua, y asimismo, el caño Bonancita se observó en color marrón por la aplicación de las mismas. Especialistas cuestionaron el escueto informe y aseguraron que sí hubo contaminación. Dale suscribir y activar todas las notificaciones. Sumate a nuestra comunidad y nos ayudas a romper el cerco informativo. Recordá, suscríbete a youtube.com pleca artículo 66 NICA. Aquí termina el episodio de este jueves. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter Artículo 66 NICA. Hasta la próxima.